Estamos en las fiestas de Aluche Latina, dos años sin celebrarse. Hoy es el primer día, pregonera de excepción, Irene Villa, quien se crió en este barrio. Las casetas están llenas, la gente tiene ganas de fiesta y divertirse. Y como ha dicho el concejal presidente de Latina, Alberto Serrano, viva Aluche y viva la diversión sana. Todo lo que hagáis sea para que se ilumine vuestra mirada, porque con brillo en los ojos todo es posible. Muchas gracias y que vivan las fiestas de Aluche. Gracias. Muchas gracias, Irene. Nos has emocionado con tus recuerdos, con tus emociones. Qué placer venir a Aluche, venir a tu casa. No quiero terminar de este pregón sin un recuerdo a todos los que nos han dejado con la pandemia, muchos vecinos queridos, y también un recuerdo a toda la comunidad securianiana, tan querida también en este barrio, por esta invasión tan injusta que están sufriendo. Todo nuestro apoyo. Finalmente, por un mundo en paz, como decían los payasos de la tele, que reine siempre la paz y viva Aluche, viva Latina y viva a todos vosotros. ¿Cómo van las fiestas? Estupendamente. Para ser el primer día, muy bien, muy bien. Porque ya hace dos años que no teníamos fiestas de Aluche y se esperaban con ganas. A ver, a ver, estábamos ya contentos ya de empezar. ¿Cómo ha sido el principio de las fiestas de Aluche? Bueno, pues mucho trabajo nos ha costado de tirar para adelante, que son tres años ya sin estar actuando aquí. Tres años de pandemia, se esperaba la fiesta, la gente viene con ganas, ¿no? Viene con ganas, sí. ¿Y qué es lo que suele pedir la gente? ¿Qué les pide? ¿Qué tipo de bocadillo que bebís? Pues de todo. Porque entonces llevan muchos años de extradición y ya se lleva la panceta. Cosas de Castilla y León. Pues bien, la verdad es que veníamos con ganas y aquí estamos, hay bastante gente y muy animados. Así que muy, muy bien, la verdad. ¿Cómo esperáis que se desarrollen las fiestas estos diez días? Pues yo creo que la gente viene feliz y viene con muchas ganas. Yo creo que son unas fiestas esperadas, así que muy bien. Espero que a tope, vamos. Vosotros sois una caseta reivindicativa. Si es no, contra las casas de apuestas, aparte de lo lúdico, está lo reivindicativo. Sí, sí, sí. Nuestra caseta pertenece a la Cava, que es que tenemos un proyecto político en el que básicamente creamos proyectos para el barrio y por el barrio. Bien, intensas, intensas, como siempre, con muchas ganas después de tantos años. Es eso, llevamos dos años o tres de pandemia, ¿cómo ha empezado esta fiesta? Pues muy bien, con muchas ganas y viendo a tanta gente, pues genial, fenomenal. ¿Y cómo parece, cómo veis que se va a desarrollar esta fiesta durante estos diez días? ¿Habrá ambiente, habrá gente? Por buen ambiente, la gente tiene ganas, o sea, la gente después de dos añitos sin nada, pues tiene ganas de jaleo. Estábamos hartos, ¿no?, de la pandemia, un poco cansados de estar metidos en casa. Se abre esto, ya no llevamos mascarilla y nos divertimos. Justo, sí, lo que ha dicho él. Después de tres años así ya la gente aquí del barrio quiere muchas ganas de fiesta y yo creo que va a estar mucha gente todos los días. Se me está escapando una. ¿Soy de Aluche, vosotros? ¿Soy del barrio? Venid. No, yo no. Yo soy de un pueblo de Valladolid. Que tienes amigos aquí en Aluche. Y, bueno, ¿cómo te lo estás pasando? Muy bien, ya he estado aquí más fiestas y muy bien. Después de dos años de no celebrarse las fiestas, ¿cómo es el primer día? Bueno, pues es un éxito total. Creo que la gente tenía ganas de volver otra vez a relacionarse, de volver otra vez a simpatizar con las asociaciones, con los colectivos ciudadanos de las fiestas y, como no puede ser de otra manera, también de volver a relacionarse entre los propios vecinos. Por lo tanto, bueno, nosotros consideramos que es un éxito, que volvamos otra vez a la normalidad. Es el primer día, está a tope. ¿Esto va a ser así todos los días? Pues yo espero que sí. Así ha sido la fiesta de San Isidro, así han sido otras fiestas en las que ha habido un desbordamiento por parte de la ciudadanía, porque llevábamos dos años sin poder relacionarnos de esta manera. ¿Qué es lo que suele pedir la gente? ¿Raciones, bocata? ¿Qué tipo de bocata? ¿Hay alguna especialidad? Bueno, aquí la especialidad es lo clásico, que es el bocadillo de panceta, chorizo, mamorcilla, los pichos morunos, bueno, pues lo clásico, ¿no? Y el mini de cerveza, no puede faltar, o el mini de sangría, que lo hacemos nosotros mismos. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues están siendo fantásticas, lo estáis viendo. La gente súper animada, con ganas de salir, de encontrarse, de socializar y de pasarlo bien. Es el primer día, pero se ve mucho ambiente. ¿Esto va a seguir todos los días así? Es el primer día y esperemos que siga así, porque la verdad que está súper animado y a lo mejor es una continuación de las fiestas de San Isidro, pero aquí, en Aluche, en el Distrito de Latina. ¡Gracias! ¡Gracias! Usted es la pregonera de estas fiestas. Hay un ambientazo el primer día. ¿Qué siente usted al ser pregonera de las fiestas de Aluche Latina? Pues unos nervios increíbles, porque este es mi barrio, porque aquí he vivido muchas cosas, porque aquí aprendí a montar en bici, jugar a baloncesto, porque a mí me han pasado cosas maravillosas. Aquí fueron mis primeras fiestas de Aluche sin padres, cuando era una adolescente, y aquí guardo unos recuerdos increíbles. Aquí sigue viviendo mi padre y, bueno, estoy encantada de poder hacer el pregón en mi barrio, porque es mi barrio, es donde yo me he criado. Buenas noches, estamos en la fiesta de Aluche de Latina, un recinto ferial lleno, ha habido un pregón, Irene Villa, un lujo contar con Irene Villa en el inicio de la fiesta de Aluche y Latina, ¿no? La mejor embajadora del distrito, Irene Villa. Hemos tenido el lujo de contar con su presencia. Es un ejemplo de lucha contra la adversidad, de buen humor, de esperanza. Vamos, yo creo que representa los mejores valores del ser humano y ha estado aquí hoy con nosotros, transmitiéndolos. Un atlético lujo. Y en el pregón, bueno, en las palabras que usted ha dirigido a la gente, también ha hecho referencia un poco, hay que divertirse, hay que pasárselo bien. Claro que sí. Esto ha sido un esfuerzo tremendo, montar estas fiestas, como tantas y tantas cosas, y como diariamente la gente trabaja para sacar adelante sus familias, sus negocios, etc. Pero llegan momentos en que hay que disfrutar y compartirlos con alegría, con la familia, con los amigos, con las parejas. Y ese es el momento ahora mismo. Después de dos años, que son hechos eternos, toca disfrutar, amigos. Este es el primer día de la fiesta. No hay grandes actuaciones, pero el recinto ferial está a tope. Las casetas están llenas. El grupo de Gaita, el nombre de Viqueira, ha tenido un montón de público. Si ese ha sido el primer día, ¿cómo van a ser el resto de días? Va a ser increíble. Según la policía, estamos con los mejores momentos. Todavía no han empezado los conciertos estelares, con Marwan, con Russell, con los cigarros, una programación de lujo, Tennessee, etc. Va a estar muy bien. Dos semanas por delante para disfrutar y que la gente lo pase bomba. ¿Qué es lo que queremos? Muy bien. Gracias, concejal. Y viva lucha y viva la fiesta. Muchas gracias. Viva lucha, viva latina y viva Madrid entero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.